Santa Ana es una ciudad muy histórica, que se encuentra a 60 kilómetros de la capital del país. Su centro histórico es un lugar muy importante y muy cultural, ya que se encuentra alrededor del parque, la catedral, la alcaldía municipal, el teatro, la biblioteca municipal y el casino. Nos encontramos en la ciudad histórica de Santa Ana, por supuesto compartiendo las expectativas y experiencias que los habitantes y turistas logran conocer aquí, en este centro histórico de la ciudad morena, por supuesto un lugar mágico y muy hermoso. Muchos turistas visitan todos los días el centro de la ciudad morena, para poder disfrutar de sus centros culturales y por supuesto de los alimentos que se venden en sus alrededores, como por ejemplo los refrescos naturales, como no puede faltar la tradicional horchata salvadoreña. Pues dice que para mí la ciudad morena es una ciudad bien bella, bien bonita, ¿verdad? En el respectivo, ¿verdad? Este, en la humanidad, como se ve el transitar más hoy en día de que estamos, digamos, fuera de la delincuencia, ¿verdad? Vemos de que estamos bien, estamos trabajando bien y si usted ve ahí, pues lo que se ve en los parques, ¿verdad? Lo que es el medio ambiente, estamos bastante bien trabajando ahí con la comunidad, ahí con la alcaldía y todo eso estamos trabajando bastante bien. La Biblioteca Nacional es parte fundamental del Centro Histórico de Santa Ana, ya que se logran fomentar el buen uso de la lectura e impartir clases de música. La verdad que sí, porque siento que es un lugar tranquilo, donde se puede convivir con familia, amistades y etc. La tranquilidad, porque se puede venir uno a distraer, solo a sentarse, a poder leer o algo así. Sí, la verdad que sí, porque, o sea, es parte de como la belleza santaneca, se podría decir, y también se convive y se admira los lugares, los lugares como turísticos, se podría decir, para otras personas que uno puede admirar en ciertas ocasiones. Dentro de la biblioteca se encuentra un museo histórico del Club Deportivo FAS, con los trofeos logrados y sus diferentes indumentarias deportivas, el cual hace en referencia a la historia del equipo santaneco. Pues sí, o sea que vienen de Guatemala, vienen de Estados Unidos, de Nicaragua, de Costa Rica vienen aquí a... O sea que este es un lugar turístico este... Muy importante. Ah, pues es importantísimo, que no es que aquí, el mejor parque de aquí es este, porque aquí viene de todos los, de todos los países. O sea que más para allá están los otros parques, está el Colón, está este parque Santa Lucía, Santanita, Parque Menéndez, allá todo aquello. Según, así es que este parque es bastante bonito, es visitado por la gente. De todos los países vienen aquí, Según. Mire, cada domingo vienen buses llenos de gente, Según. Aquí se pone alegre el día domingo, sábado. Son gentillos aquí, Según. Así que aquí es bonito, hombre, Según. Y es así como los turistas y habitantes visitan el Centro Histórico de Santa Ana, por supuesto la bella ciudad morena, da a ofrecer un sano entretenimiento a todos los visitantes. Con imágenes de Sergio Chicas, informó. Para UTV, Kevin Díaz.